Hola, sí, probando sonido. Despegate un poco más, a ver si nos miramos abajo. Sí, algo despegado. Ahora, ¿por qué? Yo, del otro lado. ¿Por qué? Porque no me gusta mi guitarra. No, 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 no. Si la verdad es que a mí no me importa, yo solo quiero hacer el tú. Chau. Vamos a ver, qué nervios nunca había hecho estoy enfrente de otra persona. ¿Está grabando? Sí, estará grabando. Hola amigos de Lecturalia, bienvenidos a un nuevo video aquí de este canal. Y bueno, el día de hoy estoy con mi hermana Rocío. Hola. Y bueno, hoy vamos a hacer un book challenge. Ella lo va a hacer conmigo en realidad. Y bueno, pues, comencemos. Ando a buscar los 10 libros. ¿10? 10. Y luego regresar. Ya te dije, don Nico. Y bueno, pues, ya para abajo. ¡Gracias! No quiero después Me guste todo lo que estaba yo Se cayeron Ok Este es el primer libro A ver Esto que es Tombo Esta es la editorial Tombo Creo que estas son muy frecuencias Sí, gracias Dale ¿Cómo es cierto? Sí Oh my god, esto Esto es por familia Como lo solía Fa Espérate, yo lo siento ¿Qué libro tengo así? Ese No me digas Ah, el Hobbit No tiene solapas Ah, esto... Esto es Silen, ¿verdad? No tengo muchos libros, así que no es tan difícil Ese... Podría ser uno de los videos para dicho ¿Tienes solapas? Ser la famosa Sí, sí, sí ¿Qué? Mira, no me digas pistas Es uno de los de 29, ¿verdad? Este... No sé si... No sé cuál... Este tengo... Pero tiene una imagen, así que... O es Viaja al Centro de la Tierra, o es... Estamos en los dos tiendidos ¿Por qué no le pongo? ¿Por qué no le pongo con Silencio? No sé si... Ah... Vamos a decir de... Este... Viaja al Centro de la Tierra ¡Oh, rayos sí! Sí, era ese... Yo lo adivinaba, lo hice Porque no sabía si era ese o lo sabía ser de los dos que el libro ¿Trajiste los otros libros que te dije? No, de los que estaban ahí donde está la Divina Comedia ¿No? ¿No lo trajiste de ahí? No Bueno... Es que sí, va a ser mucho... Este es un corazón para Dios ¿Ah? Este es un corazón para Dios ¿Cómo es por la forma de la portada? No... Te he equivocado ¿Cuál es? Es... Smoking Jay ¿Es Smoking Jay? ¿Estás viendo? ¿Qué está? Se siente la... Sí, pero es que un corazón para Dios también tiene la misma portada Se siente Ok ¿Qué está bien? Ah ¿Y la otra? No sé No sé No sé Ok, ese está muy chiquitillo Ah, pero tiene algo... Es el que estoy leyendo, la Divina Comedia Ay, perdón Ay, perdón No sé si te lo dolias Sí Te lo dolias Te lo dolias Mmm Solo con tu carro sabía ya que era Legend Esto no es tan difícil Sí, por eso lo queríamos hacer... Deberíamos hacer algún día uno con tus libros de medicina no te salió la licuada porque se siente aquí están las dos y el último Hunger Games si, ahora ya salió la licuada he adivinado todos no, dos o uno madre de Woking J ah, cierto, si Bueno, me voy a quitar este Ok Yo no hice igual No, no, no sabés cómo se me olvidó Gracias Rocío por Ayudarme a hacer este challenge Ella lee libros más grandes que yo Leyó algo así De fisiología Y bueno, ella va a ser doctora Y no tenía por qué decir eso Pero lo quería decir porque Gracias por ayudarme Rocío Ah, sí, sí Si ustedes tienen alguna sugerencia Pueden dejarla en la parte de abajo En los comentarios Si quieren pueden darle like Pueden comentar lo que sea Comitarios de odio, no importa Y bueno Yo creo que esto es todo por el video del día de hoy Síganla ahí en Twitter supongo No sé Lo voy a dejar por aquí Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy Y adiós Gracias por ver el video del día de hoy